Y en otros temas, hay tres contagios de COVID-19 entre miembros de la mega iglesia evangélica Grace Community Church en Sound Valley. Así lo confirma el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles después de que desde el mes de julio ese centro de rezo retomara las misas en su interior a pesar de que las autoridades lo habían prohibido. Desde entonces, según fuentes oficiales, miles de personas se han congregado sin seguir las medidas de prevención allí en ese lugar. Esta iglesia enfrenta una demanda por parte del condado.